Ok chicos, bienvenidos a este video. El día de hoy quiero hablar acerca de cómo construir un negocio en línea. Hace dos días atrás yo me encontré con una amiga que se llama Giovanni. Y Giovanni está viendo este video, hola, es responsable de este video. Y ella me preguntaba a mí, Gerard, cómo puedo hacer un negocio en línea acerca del empoderamiento femenino, ¿no? Cómo puedo incluir o de cierta forma adaptar todo lo que tú enseñas para poder maximizar mis ganancias en línea. ¿No? Tener esa libertad financiera que se puede conseguir con negocios en línea. Entonces yo le dije algo muy simple, mira, necesitamos primero y ante todo un embudo. Entonces para los que no saben, un embudo es un embudo. Es como que una cosa grande así y como que va hacia los chiquitos, ¿verdad? No sé, no sé si se aprecia bien, pero eso es lo que quiero como que interpretar. Entonces lo que queremos es encontrar una audiencia, una audiencia grande, una audiencia de personas, tal vez mujeres, que quieran mejorar sus relaciones con sus parejas, quieren mejorar su autoestima, quieren mejorar su forma hasta de vestirse o de presentarse, su postura. O sea, varias cosas que podrían mejorar, tal vez en el aspecto de empoderamiento femenino. Y tú llegas a esa audiencia creo que mayormente por YouTube. Porque hoy en día de verdad YouTube es lo que está más abarcando el consumo de contenido, ¿no? Hace unos años atrás solo consumíamos contenido de blogs. Hoy en día consumimos contenido de video. Es casi netamente de video. Hay una tendencia que va hacia lo audio también. Bien, entonces en el futuro vamos a ver mucho más contenido en audio siendo consumido. Pero es básicamente video y audio. Entonces, yo le dije a ella, 100 videos. 100 videos de YouTube. No sé si se ve, pero este es 100. 100 videos de YouTube. Acerca de empoderamiento femenino, agregando valor, hablando de cosas que nadie más habla, diferenciándote de tu competencia. O sea, me refiero a tal vez interactuando cada comentario. Eso es lo que yo hago con mi canal. Cada persona que me comenta en mis videos de YouTube, yo trato de responderles. Porque yo quiero ser diferente a los demás. Si ustedes se dan cuenta, YouTube es la plataforma más grande que tenemos para llegar a nuestra audiencia. Pero la mayoría no conecta con la audiencia que viene. La gente le pone like a sus videos, pone comentarios y los deja ahí el que ha creado el video. O sea, creo que es una equivocación. Entonces, 100 videos con interacciones, hablando con la gente, invitándoles a conocerla a ella más. Tal vez a un grupo de Facebook. Entonces, aquí empezamos a ver cómo funciona el embudo. Porque vamos de lo general, que es YouTube. Y vamos, como por ejemplo, a un grupo de Facebook. De toda la gente que te mira en YouTube, solo un porcentaje va a ir al grupo de Facebook. Pero en el grupo de Facebook tú puedes seguir aumentando valor. Respondiendo preguntas. No sé, hablando acerca de tu propia vida. Conectando con ellos tal vez a nivel más personal aún. Ofrecer una mentoría o un curso. Y aquí puede venir lo que yo les digo acerca de los libros. Si tú tienes pensado hacer un libro, piensa antes de hacer el libro acerca de tu embudo. Si ella, por ejemplo, quiere escribir un libro acerca de autoestima dirigido hacia mujeres. Cuando ya tenga un grupo de Facebook o en la creación del grupo de Facebook. Ya es un buen primer paso antes de llegar al libro. Porque si ella crea aquí un libro. Este puede ser un libro de autoestima. Que puede ser un libro uno de no ficción. Y también puede ser un libro de ficción. Tal vez un relato que cuenta acerca del empoderamiento femenino. Que puede ser tal vez uno de, no sé, contando una historia de la vida real. Con nombres ficticios. O tal vez una historia de fantasía. Pero con una moraleja, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera oferta que le vamos a lanzar a nuestros... A nuestra audiencia. Que es la oferta del libro. Que puede ser muy barato. ¿Cuánto cuesta un libro leerlo en Amazon? En Kindle cuesta hasta un dólar. O sea, si tú ves a alguien en internet que de verdad te ha sumado a ti, a tu vida. Te ha dado información de calidad. ¿Pagarías un dólar por leer su contenido? Obviamente que sí. No es nada. Y lo máximo que puede llegar a ser puede ser tres dólares. Tal vez hasta diez dólares. Pero aún así sigue siendo barato si es contenido de calidad. Y si es que la persona previamente ya ha conectado contigo. Después del libro lo que puede hacer es generar aún más ventas. Ofrecer un curso. Ofrecer mentorías privadas. Ofrecer más. Y aquí puede ver como que en este caso tal vez el curso. O mentorías, ¿no? Y yo no estoy enseñando esto desde la incoherencia. De hecho esto es lo que yo hago con mi canal. Yo me he enfocado en crear videos de contenido. A que ofrezco información que tal vez otros no están colocando en el internet. Y me he encargado de llevar ese tráfico a mi Facebook. Bueno, no tengo libros para venderles todavía. Tal vez sí. Tal vez en futuro sí. Y también yo ofrezco cursos y mentorías. Entonces algo que yo he aplicado que me está funcionando a mí. Que me está creando un ingreso extra a mí adicional. Lo que he generado con libros. Entonces yo creo que eso le podría ayudar a cualquier persona que esté interesada en generar ingresos por internet. Así que amigos, ese fue el video. Si a ustedes les gustó este tipo de video, por favor. Quiero que bajen abajo y se descarguen mi libro. Los 7 pasos para tus primeros mil dólares con Amazon Kindle. El libro es completamente gratis. O se suscriben a mi lista de correos. Pueden entrar a mi grupo en Facebook. En el cual yo te enseño cómo publicar libros. Cómo hacerlos. Cómo todo el proceso de publicación está ahí. Y si quieren algo más también, ahí está mi curso. Y finalmente suscríbanse. Suscríbanse. Le den clic al botoncito de la campanita. Porque quiero verlos de nuevo. Quiero que vean mi linda cara de nuevo. Y quiero ver su linda cara de ustedes de nuevo también. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.